Yolana, hoy con mis amigos queremos entregarles unos mensajes sobre el cuidado de las mascotas. Tener una mascota es un compromiso de por vida y no una moda. Por lo tanto, debes estar consciente a la hora de adoptar una mascota. Si vas a pasear a tu mascota, ocupa su correa y por favor recoge sus fecas o heces. Así evitan que unas personas se ensucien y pasen un mal rato. Si tu perro te cuida a ti, tú cuídalo y protégeno por favor. Es justo, ¿no crees? Este realizar es querer a tu mascota. Así que llévenlo al veterinario. Cuando tu perro está comiendo, déjalo tranquilo. A nadie le gusta cuando los molesten cuando comen. Si ves a un perro que está comiendo hueso en la calle, no te acerques. Lo mismo si ves perros peleando en la calle, avisan a un adulto. Si tú me cuidas a mí, tienes que cuidar a mi mejor amigo. Acudir con rapidez a una atención veterinaria de urgencia va a ser de vital importancia para lograr un resultado positivo. Ya sea esto un animal que está sufriendo una intoxicación o que ha sido atacado por otros animales o también que ha sido atropellado. Donde no solamente tendremos que atender la enfermedad de base, sino que también darle solución al sufrimiento y dolor que está sufriendo este animalito. De vez en cuando tenemos fin de semana donde se realizan jornadas de adopción. Ideal, ve y visítanos para poder hacerte socio, voluntario o regalonear a nuestros cachorros. Queremos invitar a toda la comunidad a seguir participando de esta gran iniciativa. A llevar a sus mascotas, a desparasitarlos, a esterilizarlos y a vacunarlos. Así que amigos, primos, tías y papás. Ya saben, tenemos que ser una comunidad responsable. ¡Y amar mucho a nuestras mascotas! Así que los invitamos para que vean nuestros próximos videos.